Vamos a ver a todos aquí para lo malo, ¿oíste? Aquí esto es para lo bueno. Todo el mundo, para los santos aquí. Vamos, aquí tenemos dos vibras. Para ti también, ¿oíste? ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes. ¿Cómo tú estás, mami? Ay, mami, mira para este. Esa es la familia. Qué bonito. Todo está bien. Bueno, un beso para ti, ¿oíste? Un poquito para lo malo, para ti. Para lo bueno, para que cojas para lo bueno. Para pagar la renta, mira. Para pagar la renta. Oh, mira tú. ¿Cómo tú estás, mami? Un poquito para lo bueno para ti. Esa es la pata, baby. Ay, qué romántica tú estás, por tu madre. Mira, un poquito un poquito para lo bueno para ti. Porque tú estás cogiendo palo malo. Pero mami, y esta deliciosa que hay aquí. You need some.. You need to lighten up the feng shua, por tu madre. What are you doing? ¿Qué es esto? Este palo, that tree that you're lighting up. Ponte a trabajar, it's nine! No, mami, I'm on break. ¿Que break me break? Aquí no hay break. Sí, I split my hour break into 15 minutes. 4 segmentos durante el día, so I'll have 4 breaks.